Música Bueno, acá feliz, dando, cumpliendo el sueño de medida, jugando la final contra Boca. Es el sueño de medida, hoy pagamos con este banderazo la mitad de pasaje, valía todo la pena. Vamos River carajo, saludos a todos en familia, a Santiago, a todos, vamos River carajo. Traqueza, hoy mostramos a Madrid que River no es violencia. Hacen propaganda algunos en la violencia, pero River es esto, River es pueblo, es paseo, es locura, pero respetando a todos. Hoy Madrid nos aplaudió todo el banderazo que hicimos y bueno, también es llamado a quien haya violencia, que es el River Roja, que quede para la historia. Fuerte, agrande, River y bien bocado.